En un paralelogramo ABCD, el ángulo en B es 5 veces la medida del ángulo en C. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo en C? Vamos a hacernos un dibujo para trabajar de mejor forma. Un paralelogramo ABCID. Entonces nos dicen que el ángulo en B, es decir este, le vamos a colocar X, es 5 veces la medida del ángulo en C. Le vamos a colocar Y. Entonces nos dicen que X es 5 veces Y. Ese es un dato. Y nos piden cuánto mide el ángulo en C. Ahora, acá tenemos una ecuación, pero con dos incógnitas, XY, lo cual no se puede resolver. Pero necesitamos entonces otra ecuación. Y esta ecuación viene dada de la propiedad que tienen los paralelogramos, que los ángulos adyacentes son suplementarios. Es decir, X con Y son suplementarios, o sea que suman 180 grados. O sea, lo que vamos a plantear es que X más Y vale 180. Esa es una propiedad de los paralelogramos. Ahora, como sabemos que X vale 5Y, acá donde dice X, ¿cierto? Nosotros podemos colocar perfectamente 5Y, dado que es lo mismo. Entonces acá vamos a colocar 5Y. Y más Y nos quedaría, es igual a 180. Entonces, 5Y más Y nos da 6Y, es igual a 180. Entonces Y vale 180 dividido en 6, lo cual es 30. Finalmente nos da que el valor de Y es 30. Por consecuente, el valor de X nos daría 150, ¿cierto? 5 veces S. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo C? Mide 30 grados. Alternativa A. S. ¡C.